Mi nombre es Jesús Leonardo Lara Florian, soy el decano de la Facultad de Ingeniería. Les hago una invitación para que nos acompañen en nuestros procesos, específicamente en la formación de técnicos, tecnólogos e ingenieros, los cuales tienen competencias genéricas y competencias blandas, trabajo en equipo, proactividad y mejoramiento. Por otra parte, el aporte en el emprendimiento y en la creación de empresas es un esfuerzo que el equipo de ingeniería está haciendo y la investigación como factor principal en el mejoramiento de nuestros productos de calidad. Gracias.